Ryder, en Estados Unidos no se usa casco y en la mayoría de los estados no se exige, pero aquí sí, y ven, te vamos a explicar por qué. ¿Por qué se usa casco aquí en República Dominicana y por qué en Estados Unidos no hay una ley que los lentes hayan? Vamos a empezar por la regulación. De los 50 estados que hay en Estados Unidos, en 48 se permite transitar en motocicleta sin casco. Nada más te requieren lentes. ¿Y cualquier lente? Cualquier lente que te ayude a proteger la vista. Los lentes porque si tú vas... Parece como que entendieran que los accidentes vienen porque la gente... No, no, yo pregunté el otro día por qué justamente tienen cosa lente. Y es que cuando tú vas transitando a alta velocidad, cualquier pajarito, piedrecita, lo que sea, te caen los ojos. Entonces eso sí puede ocasionar un accidente porque si te cae algo, tú te vas a distraer, te vas a traer... Ocasiona el accidente o protege al conductor porque el caco protege al conductor también y evita el accidente. Posiblemente la lógica, entendiendo yo, que eso sí no lo sé, podríamos investigarlo, pero es que al ser un país tan seguro en cuanto a movilidad, en cuanto a tránsito, irregulado, en velocidad, límites y demás, hay una probabilidad muy baja de que tú tengas un accidente en la motocicleta. Entonces por eso, como se supone que tú no vas a exceder los límites de velocidad, tú tienes muy poca probabilidad de tener un accidente en el cual tú te veas afectado y por eso no te exigen el casco. Si tú quieres usarlo, tú lo usas, pero no es obligatorio. Y también que tú estás transitando en calles con regulaciones donde todo el mundo las cumple. Claro, claro. Y también que el parque, vamos a decir, de motocicleta que hay a nivel nacional, en porcentaje con relación al del vehículo, es bien bajo, a diferencia de aquí. Claro. Aquí hay motocicleta, así como una persona tiene celulares de vicio, así mismo hay motocicleta aquí a dos manos. Claro. Bueno, en la República Dominicana, el 80% del parque vehicular son estos, el 80%. Estamos hablando entre dos y cuatro millones de motocicletas que hay en la República Dominicana. Y cada vez va a seguir creciendo. Pero eso aplica también para lugares cerrados. Por ejemplo, si usted está en casa de campo o en cualquier complejo cerrado, usted no tiene que usar casco porque la ley ahí adentro no aplica. Tú lo usas si tú quieres. Ah, que no aplica dentro de casa de campo. No, no aplica porque tú estás adentro. La ley de tránsito aplica. Está bien, pero lo que te digo es, tú no obligatoriamente, tú no tienes que tener casco. Está adentro de tu finca. Está adentro de tu finca que tú no la aplicas. No, no, pero lo que yo digo es, tú estás adentro de casa de campo. Tú no tienes obligatoriamente que tener el casco porque tú vas a andar a baja velocidad. Bueno. Y ahí adentro no te va a parar un amén para decirte, mira, tienes el casco, que sí o qué. Bueno. Y tú vas a andar a baja velocidad. Hemos visto, hemos visto cómo incluso han ocurrido accidentes en otros vehículos, boobies, donde yo estoy adentro de mi finca, vamos a dar una vuelta con los niños y han ocurrido accidentes y vimos un accidente muy fatal. Ah, no, claro. Y tú dirás, bueno, el cinturón de seguridad, nada más hay que usarlo cuando me están viendo cuando estoy en la calle. Entonces, vamos a la misma lógica. Aunque estés dentro de casa de campo, hay otras personas transitando ahí. Sí, claro. Porque incluso tú mismo, si tú ves en tu Vespa con tu niño, si tú ves en tu Vespa con tu esposa, con tu pareja, lo que sea, tú tienes que andar con lo mínimo. Un casco pequeño, tres cuartos. No tienes que ser un casco full face porque tú no vas a andar a velocidad ni vas a saber Dios qué maniobras. Maniobras, pero definitivamente yo entiendo que sí, que hay que utilizarlo siempre. Hay que utilizarlo siempre. Ya nosotros automáticamente cuando nos montamos en el carro nos ponemos cinturón. Sí, porque lo que tú estás diciendo, lo que estamos hablando de Estados Unidos, no es que te dicen que tú no lo puedes usar, es que no es obligatorio. O sea, la ley no te lo exige. Pero si tú quieres usarlo, tú lo usas. Y la recomendación es que lo uses porque nadie está exento de tener un accidente. Por más regla que haya, por más controles y más regulado que esté, tú estás expuesto a que tengo, ¿cierto? Porque tú puedes estar parado y puede venir un borracho y chocarte. Pero el tema de los de Estados Unidos es porque aquí hay muchas personas que usan ese argumento por nuestra cercanía, nuestra alianza comercial, yo no sé, porque tengo un primo que vive allá y seguía. Yo viajo y tengo... No, y no utilizan el casco, no utilizan el casco protector y eso. Y obviamente, en la mayoría de los pueblos aquí, lo podemos ver cada vez que vivamos. La gente no usa casco. La gente no usa casco y esto es terrible. La República Dominicana es el país número uno en accidentes y fatalidades relacionadas a la motocicleta. A nivel mundial. Esa métrica a nivel mundial. Esa métrica, no hay forma de nosotros cambiarla si no cambiamos el comportamiento y comenzamos a utilizar casco, a manejar de manera más prudente, a cambiar el comportamiento de la gente. Pero tú dijiste la respuesta ahí mismo. O sea, ¿por qué aquí hay que utilizar casco y en Estados Unidos no? Nosotros somos el país donde hay más y son fatalidades. Y por falta de regulación, literalmente. De los accidentes de motocicleta, el conductor de una motocicleta tiene 60% de probabilidades, si tiene un accidente, de darse en la cabeza. Y por eso es que el casco es la parte más importante de la conducción en motocicleta. Además de todo, tiene también que tener pendiente cuando uno compra un casco, que el casco le sirva a uno de manera ajustada a andar siempre con el casco abrochado. O sea, se ha visto casos que el motocicleta va rodando con el casco, se cae y el casco sale volando. No le sirvió de nada. No le sirvió de nada. Y además, considerar cascos que estén debidamente homologados por certificaciones internacionales, DOT, SE y otras. Yo normalmente recomiendo cascos modulares para la ciudad y full face para travesías largas. Sí, carreteras sobre todo. Porque la mandíbula se ha demostrado que en los accidentes de motocicleta siempre se afecta. Es casi un 100% la estadística. Y mucha gente dice que no, pero sí protege. Yo tengo el caso de un amigo. Una cirugía más ilofacial y... No, yo tengo el caso de un amigo que iba en carretera con su esposa y se cayeron los dos. Y el casco, tú sabes que los cascos, aunque sean modulares, que tú le puedes quitar esta parte de aquí. Hay alguno que se le quita. Ajá. Como quiera te protege, porque el casco tiene la capacidad de que cuando tú tienes un impacto front, exacto, absorberlo. Y ese amigo mío me dijo, bro, si mi esposa no hubiese tenido el casco y el casco se rompe en la parte de la parte maxilofacial, le hubiese debaratado la boca, literalmente. Literalmente. Y los accidentes de motocicleta, especialmente en la República Dominicana, le puede suceder a cualquiera, desde el más novato hasta el más experto. Es más, los expertos a veces se caen más que los novatos, que se arriesgan más, confían más en sus habilidades. Pero sí, señores, hay que usar el casco protector. Y además, esa comparación que ya dijimos que la respondimos. O sea, ¿por qué en República Dominicana se usa el casco en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos no se permite y las condiciones de conducción son totalmente diferentes. La estadística no va en contra tuya, aquí va en contra. Aquí tú sales en tu motor y desde que lo prendiste, así sea para dar una vuelta a la manzana, ya estás en el riesgo de tener un accidente. Y si vas sin casco, de morir. Y el que no entendió, es tan sencillo como que en Estados Unidos hay gente que duerme con la puerta abierta sin seguro. Y aquí tenemos hierro por todos lados. Entonces es demasiado claro. Póngase usted a su casco, por favor. Hay un ejemplo muy bueno que en Dominicana está prohibido manejar bajo los efectos del alcohol, pero hay drive-thru de bebida. Entonces tú te quedas como que, ¿cómo así? O sea, está prohibido, pero te puede ir a un drive-thru de bebida. Ahora, a los riders que nos digan aquí, bueno, usar el casco no es cómodo, pero es necesario. Que nos digan aquí, si manejan con casco o no, y qué le ha pasado cuando no llevaron el casco. Y si tienen un amigo que tuvo un accidente lamentable y no llevaba el casco protector. O esa anécdota, me caí y si no hubiera tenido el casco, ¿qué me hubiera pasado? Cuéntenoslo aquí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Esto fue todo por hoy.